Claro que sí, pues les pedimos a las personas que se encuentran aquí enfrente de mí, por favor, háganse un ladito, ¿no? Hacia allá porque creo que va a subir las imágenes para ese punto. De ese lado, oiren, de ese nada más, arrímense de ese lado. Háganse un poquito a la orilla, cuidado con la estructura nada más, por favor, la estructura de ahí del audio. No son nada de malas, háganse un ladito nada más, por favor. Y hábranse también porque las unidades muchas van a pasar hacia allá. Háganse un ladito, los de allá están bien, nomás háganse para allá, para allá también, por favor. Háganse de ese lado, por favor, a ver de ese lado también, a ver de eso, de qué lado. Prácticamente está entrando ya en esos momentos, fuerte los aplausos, que se escuchen fuerte para recibir esa antorcha, esa antorcha guadalupana. 2011, en nuestro municipio de Izúcar, de Matamoros, tenemos la bandera de nuestro país, México. Y la bandera del país, el de donde llegará la bandera de los Estados Unidos. Los niños que quieren correr por la bandera, a ver, dos niños, a ver, dos niños, dos niños rapiditos, los vienen agarrando la bandera. A ver, esa uno y esa la otra, a ver, vamos, paraíjese Luis, por favor. Bien, eso es, en ese momento se está llegando a este punto, la antorcha guadalupana, la chica guadalupana, a nuestro municipio de Izúcar, de Matamoros. Cumpliendo diez años, diez años, ya se, de corriendo diferentes parques de la República Mexicana, diferentes estados. Y en ese momento ya se, por llegar a este punto, ya se, allá andamos, ya llegando, su notariego. Allá viene la antorcha, allá viene la antorcha, la antorcha guadalupana. Allá viene la antorcha, los corredores que vienen, los corredores que vienen, todos les pedimos, por favor, a todos que se les pongan sus cabezas, sus sombreros, sus gorras, por favor. Hay que quitarse la gorra, el sombrero, por favor, les pedimos que se quiten sus gorras, que se quiten sus sombreros, por favor. Ya que está llegando la antorcha guadalupana, en esos momentos, al Teatro Al Aire Libre. Aquí, a ese lugar, están llegando, por supuesto, los corredores que están recibiendo a la antorcha guadalupana, en ese peregrinar 2011. Cumpliendo ya, 10 años, 10 años, y felicitando también, a Fernando, Fernando Juárez, coordinador general, de la antorcha guadalupana, México, Nueva York. Está llegando a este lugar, al Zócalo de Izúcar de Matamoros, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María, nuestra Muranita, y la imagen de Juan Dieguito. Los aplausos, que se escuchen, que se escuchen los aplausos, y la antorcha guadalupana 2011 está llegando a este lugar. Fuerte los aplausos. Y a ver, una porra fuerte que se escuche para nuestra Virgen de Guadalupe, la de tres. Una. Otra más fuerte que se escuche todos juntos. A ver, esos fueron los corredores y sus carencias también. A la de tres. Una. Dos. Tres. ¡A la Bío! ¡A la Bío! ¡A la Bí, bomba! ¡A la Bí, bomba! ¡Ra, ra, ra! Fuerte los aplausos. Y otra para Juan Dieguito, que se escuche. A ver, a la de tres. Una. Dos. Tres. ¡A la Bío! ¡A la Bí, bomba! ¡A la Bí, bomba! ¡A la Bí, bomba! ¡La, la, la! ¡Muerden los aplausos! ¡Que se escuche! ¡La, la, la. ¡Muerden los aplausos! ¡María! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese entusiasmo! ¡Esa alegría! Hoy en esta noche recibiendo esas imágenes Queremos también felicitar al coordinador general A Fernando Juárez a ver si se acerca a ese micrófono Que va a dar unas palabras de aliento Unas palabras que va a dirigir a todos los azucarenses Fernando, por favor Si estás con nosotros aquí en ese punto La verdad, queremos felicitar de todo corazón, Fernando Ya lo han hecho diferentes personas En otros estados de la República, en otros municipios, Fernando